La historia de Gojira Fan Una vez Escuché que dijeron mi nombre ¡Hola guapotote! Estaba en mi casa Contesté ¡Mande! Pero nadie contestó Dije de nuevo ¡Mande! Un poquillo más fuerte Pero luego decidí ir a donde pensaba Que me llamaban El cuarto de mis padres Me di cuenta Que realmente estaba solo De inmediato me fui Volví a mi cuarto Y literal Estaba temblando de miedo Después de eso Ya nunca más escuché a nadie decir mi nombre de nuevo Cuando estoy solo Aún pienso en ese día En aquel que dijo mi nombre Me dan escalofríos Pensar que era Y realmente yo soy muy creyente de esas cosas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!